Hola amigos, buenos días, hoy estoy con mi Barbie porque me va a ayudar a explicaros cómo se dicen o cómo se llaman las partes del cuerpo en español La Barbie hoy es la mi asistente porque, uh, perde anche el piume porque me ayudará a explicarles cuáles son y cómo se llaman las partes del cuerpo en español Así que empezamos Cabeza es la testa, cuello es el collo ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Ojo! Ahora llega un falso amico, eh, un falso amico per gli italiani Queste qui, mmm, che sono le spalle in italiano In spagnolo se llaman hombros Quindi mi fa male una spalla, me duele un ombro Non potete dire me duele una espalda Perché intanto noi di espalda ne abbiamo una sola Ed è proprio questa, la schiena, eh Schiena in spagnolo si dice espalda Quindi me duele la espalda, mi fa male la schiena Me duele un ombro, mi fa male una spalla Luego tenemos un brazo, o bueno, dos brazos Que tiene un codo, codo, gomito Una mano con sus dedos y uñas Un pulgar, el pollice, pulgar L'articulación aquí de la mano se llama muñeca Muñeca che vuol dire anche bambola Però in questo caso è l'articolación del polso Tomare el pulso invece è prendere i battiti Luego seguimos Mueve la cintura Ecco, che cos'è questa famosa cintura? La cintura è questa È la vita, ok? Y la cadera, che es la cadera? Pues la cadera sono, attenzione, tadaa, Barbie sconcia Sono le anche, bueno, anche a cadera, ok? L'anca, i fianchi E il pecho Aquí tenemos Mirad Che pierna tan larga che tiene mi Barbie Ha una gamba lunghissima Attenzione, altro falso amico Gamba, in spagnolo esiste Ma è il gamberetto Quindi, se dovete dire gamba È pierna Non vi sbagliate, eh? Non avete due gamberetti al posto delle gambe Luego tenemos Bueno, l'articulación aquí de la pierna È la rodilla, il ginocchio La otra articulación aquí del pie Se llama tobillo Cabilla Luego il pie Con sus deditos Con le suedita E la luce Il dedo gordo Il dedo chichone Non è carinissimo come cosa? Beh, sì Luego, che más? Bueno, vamos a ver Algunas cositas más En la cara Tenemos Ojos Nariz Boca Con los labios Mejilla Que è la guancia Pómulos Que sono gli ziggomi La oreja È l'orecchio externo Il oído Con il verbo Oir È l'orecchio interno Oreja Oído Luego tenemos Muelas Que sono I denti O dientes Que anche loro Sono denti Vamos a ver Algunas cositas Que nos Pueden Ser Útiles Por ejemplo Ah Se me Olvidaba La coscia Si chiama Muslo I polpacci Pantorillas I muscoli Si dice Musculos Come in italiano Pero muslo Sono le cosce Por ejemplo Nos duele la espalda Y tienen que darnos Un pinchazo En el hospital Ci fanno Una iniezione Una puntura Oppure Es verano I julines Hay tantos mosquitos Que me pica Todo Tengo Muchas Picaduras Picaduras En la piel O molti nei Lunares En la piel Sulla pelle Y tengo que cuidar Muchísimo Quando voy a tomare El sol Devo prendermi Cura Di me stessa Quando prendo E mi espongo Al sole Ora Una cosita Una curiosidad Segno Segno Vuol dire Cipillo Bronzo Però vedete Noi facciamo così E quindi Quando diciamo Fruncir El segno Vuol dire Imbronciarsi Accigliarsi Ok Ah e dimenticavo Que las sienes Sono Le tempie Y la Frente La fronte Y el menton E il mento Si ho dimenticato qualcosa Ve lo scrivo Come sempre sotto Ma intanto Con nuestra amiga Barbie Con estas partes del cuerpo Así que Ya lo tenéis todo Si tenéis que explicar Cómo estáis Que os pasa Ya lo podéis decir todo Espero que no os pase Nunca Algo malo Pero En caso Lo tenéis A practicar Con mamá y papá Con vuestros amigos A ver Esa que es Esa es la cabeza Y eso que es Eso el pelo Y esos que son Los hombros Ahora lo sabéis Ahora solo sapete Que hombros Vuol dire espalle Non ci sbaglieremo Mai più Questi falsi amici Falsi amici Non ci inganniranno Mai più Ciaidać Tia Tia ¡Gracias!